vamos a comenzar la partida gran partida gran final les vamos a llevar en estos momentos desde zamora michoacán será zamora para zamora eso lo vamos a ver en unos momentos gana gana la salida el maestro harry zamora partida 50 carambolas amigos 50 carambolas esta gran final hemos estado llevándolo para ustedes las mejores partidas de este evento desde que llegamos yo creo que aproximadamente entre 20 y 30 partidas les hemos llevado para todos ustedes dicen que se congela la imagen no la tenemos estable amigo ese para que veas si es problema de tu internet porque aquí tenemos estable la imagen méxico vamos muñoz le voy al harry cinco mil dice sergio mendoza vamos a corregir aquí el vamos a corregir el título de la transmisión porque le había puesto carrillo no es carrillo es van va a arbitrar la partida el maestro césar próspero te vamos a cambiar el nombre a si no es van a ver qué clase de partida vamos a harry zamora contra el maestro raimundo muñoz hagan las apuestas bueno ya corregimos el anuncio de esta partida vamos vamos patita vamos patita todo todo el estado de michoacán está contigo miren qué bonita jugada jugada corta ángulo demasiado cerrado pero ahí de ahí la metió el maestro raimundo muñoz vamos con todo dicen aquí todo todo el público está aquí abarrotando las gradas estamos en la gran final la gran final está jugándose a 50 carambolas se le canse por poquito por poquito se le va al maestro raimundo muñoz el marcador ahorita se los vamos a estar comentando al momento jon jairo dice gana harry y le saca 15 carambolas no se trata de confrontación son hermanos los colombianos claro que sí amigo saludos desde soacha en colombia saludos amigos 18 apoyo total a la pata se congela la máquina la imagen no aquí no se nos congela nada les voy a mostrar cómo tenemos la la señal estable no hay nada de congelamiento en caso de que tengamos a tener problemas con la transmisión nosotros mismos lo corregimos al momento y esto se pone interesante una jugada se va a ir hasta la cuarta banda el maestro raimundo muñoz y para este tipo de partidas nada como este jugador que estamos viendo el maestro raimundo muñoz la final estamos aquí en en zamora zamora michoacán no hemos tenido la oportunidad de salir a conocer esta hermosa ciudad nos han recomendado llevar los sitios pero a ver si mañana tenemos un poco de tiempo para ir a visitar algunos centros de sitios de interés aquí de este estado pero mientras estamos estamos de lleno aquí en esta transmisión directamente desde este villar que se está inaugurando de el mago el mago chávez carambola se van las cinco bandas parece que no va a llegar viene con poca fuerza viene con poca fuerza ya se para harry zamora y dice césar próspero dos negras y el marcador señores se lo vamos a dar 3 para la patita 2 para harry zamora a y les iba a llevar el marcador pero ya me ganó el tiempo entonces ya no lo voy a poder llevar y allí tarde dice ahí harry contra el fero no ya lo corregí jose jorge gracias por gracias por corregirme ya ya lo corregí amigo muchas gracias saludos desde antioquia la señal está muy bien claro que sí saludos a john ballesteros y real figuró a jonathan cubrías fernando martínez buena decisión contar con el juez para la final y exactamente eso es lo que vamos a hacer nosotros en la copa de lleno 9 vamos a tener jueces en todas las finales una para el maestro raimundo muñoz vamos a 50 carambolas aquí le van señores raimundo muñoz vean en la cara esa ese coraje es el que uno debe demostrar cuando uno está jugando y ese es raimundo muñoz conocido como la patita dolor dolor de cabeza para los colombianos es un jugador que no le teme a los jugadores sea con quien sea el maestro raimundo se pone de todo alto saludos saludos nuevos el garebra y camino con esto me puede regalar un saludo para john ballesteros saludos a john ballesteros de camilo costa fernando martínez salud de excelente locutor gracias amigo la verdad es que no sé si hago un locutor pero yo me emociono mucho estoy aquí al lado de la mesa y no se crean cuando uno está imagínense el público que está ahí tronándose las manos a ver si le sale no ahora uno que está narrando quisiera meterse en la partida josé luis vamos hasta méxico vamos méxico saludos para el maestro costa vamos patita méxico le manda ardupliego miguel ángel montesinos saludos amigo montesinos ya ahora ya no hay problema para que entres aquí a comentar aquí en la página vieron a ramón campos saludos pero que el mismo juez sea quien apunte las carambolas buena idea pero que creen que no es el juez el que está apuntando el juez está para observar cualquier anomalía dentro de la cancha de le vamos a llamar cancha de la mesa de billar y hay otro que está apuntando nadie se apunta las carambolas los que están apuntando el que está apuntando ahorita se los voy a mostrar gran jugada de la patita le va a chocar le va a chocar no que le va a chocar y la gente le aplaude porque esa jugada fue como una faena gran jugada del maestro raimundo muñoz la premiación son treinta mil pesos en este momento esta es la gran final saludos para el maestro acosta leonardo zapata salud parcero pero jugada de plus entra entra no entra no así entró de último momento se recarga la banda larga y a la banda corta dos para el maestro raimundo muñoz que partido que partido amigos ahora vemos al metro de mundo una jugada de cambio ya no alcanza a tomar la corte la larga agarra la corta y se queda ya estacionado le canta el maestro juez el juez dos negras y esto se pone seis a dos arriba el maestro raimundo muñoz méxico adelante en este momento seis a dos señores me comentan que no se escucha a ver si me pueden decir vamos a sacarnos el micrófono de mi tapabocas seis a dos arriba méxico piden esa jugada le quita el choque la carambola nuestro harry samura voy a quitarle el micrófono de el tapabocas lo voy a sacar fortino pero alta junio jesús lara si me puede decir si se escucha mejor y estamos en una gran final amigos una jugada dos vueltas le choca no le choca aunque le choque le choca no le choque se la va a quitar no le choca otra para el maestro raimundo muñoz gran carambola carambola número 7 7 por 2 arriba méxico señores jesús de ese dice que está bien vamos con la potita dice rodrigo garcía daniel láser me parece bueno que todos los torneos tengan un juez a mí también me parece excelente todo está bien se escucha bien dice el maestro rayito y vamos a ver el maestro raimundo cómo le queda esa jugada miren está pegado casi con la bola blanca y en el mero rincón incómodo vamos a ver qué está pensando este es un juego hay que pensar bien las carambolas excelente vídeo y se escucha muy bien Ricardo díaz jesús lara dice muy bien charles ya en casa en zacatecas que bueno que llegaste bien amigo jesús lara carambola en tabla en tabla entra de llenos al cero y este momento se pone 7 2 arriba la patita cuando juega el maestro acosta no lo sé se escucha bien dice los lucho muñoz se escucha bien nos comentan y estábamos siempre pendiente de las transmisiones está bien el audio y el vídeo cuando juega el maestro cuesta es así tampoco lo sé saludos de medellín estaremos en medellín arribando al día primero de este mes que entra señores vamos al torneo de medellín colombia vamos al palacio del villar el master club allí en medellín colombia de veras que vamos a van a quedar impresionados los que visiten por primera vez ese excelente villar que ya le hemos dicho que es el palacio del villar con saludos daniel no te pegas tanto el micrófono bueno vamos a hacernos para atrás nos pegamos un poquito o nos ponemos un poco atrás el micrófono y les damos las gracias a villar virtual que está patrocinando los trofeos de este torneo villar virtual presente en el torneo internacional de zamora michoacán villar virtual presente gracias gracias por la aportación de los trofeos de villar virtual jirreal vargas compartido carlos saludos tachiro muchas gracias saludos desde mérida venezuela los próximos turnos acá estaremos en la final de la cadena de este de la unidad de 18 años se escucha mejor sí porque ya me saqué de ya me saqué el micrófono del tapabocas aléjate un poquito aléjate un poquito el micrófono saludos de zamora de zacatecas lo que pasa que también déjenme decirles una cosa no me lo alejo un poquito porque tendré que hablar un poco más fuerte y estoy casi pegado a los jugadores Raimundo Muñoz a mi lado y créanme que es molesto distraemos a los jugadores por eso estoy en esta posición saludos para ya comienza con los albures a johan ballesteros albureando johan ballesteros edgar claro se escucha mal zumba no no hay nada truena un poquito uy ahora truena un poquito gracias por la atención javier olberto perfecto arregla tu arregla tu bueno vamos a arreglar de nuevo el micrófono permítame tantito bueno ya arreglamos el micrófono creo que ahora si se escucha bien gracias gracias por estarme se congela la imagen no ya está bien amigos aléjate del micrófono creo que ahí está bien a ver si me pueden decir si a esta altura está bien si me dicen si el micrófono ya está bien seguimos con la narración jorge alberto dice estamos bien claro vámonos 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 de lleno de la partida gracias por estar pendiente de la de los pormenores de esta transmisión el marcador ahora 7 para raimundo muñoz 7 ahora sigue este marcador marco marco encántara ahí está súper bien gracias se escucha muy bien gracias 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 lo seguimos fuera de foco se oye bien muy bien muy bien gracias miren raimundo muñoz carambola número 8 8 por 2 y el maestro harry zamora empieza empieza a hacer cuentas empieza a ver el marcador se pone más atento aquí en la partida en esa jugada de cambio extraordinario cambio de efecto del maestro raimundo muñoz tremendo carambola y vayan a ver al público se la va a aplaudir vean al público al fondo aplauden esta gran parte carambola el maestro raimundo carambola número 9 9 a 2 méxico 9 colombia 2 dos cosas gracias gracias por estar al tanto de que tengamos una muy buena transmisión esto es para ustedes gracias gracias a todos ustedes antonio vile a esta final es de campeón mundial ya que jarga no baja california la patita ganó en morelos saludos a josé linares se ve muy bien se escucha bien miguel ángel ramérez saludos joyería sárate sárate presentes dice si está bien ahí te va a otras cinco bandas maestro raimundo muñoz la toma la toma se va se va tres para el maestro raimundo muñoz llega a su carambola número 10 10 por 2 arriba méxico porque hay tanta sombra debajo de la mesa pues porque a lo mejor le falta iluminación 10 a 2 le va a chocar esta carambola harry le va a chocar le va a chocar la falla otra que falla harry samura no le está saliendo nada al maestro raimundo muñoz gran control sobre harry samura que estaba barriendo todos sus contrincantes 10 a 2 arriba méxico saludos leticia lópez jesús perez estamos cumpliendo 20 años amigos y que mejor que con grandes partidas que vamos a tener a través de todo este año y también les quiero dar las gracias a todos ustedes porque hemos rebasado la cantidad de los 10 mil seguidores cantidad que debimos de haber superado de hace tiempo algo pasaba en la página hicimos una corrección nos metimos un poco a ver cuál era el problema y nos dimos cuenta y en seis días 7 mil seguidores para la página casi estamos por llegar a los 11 mil muchas gracias a todos ustedes siempre villar online les agradecerá su preferencia dos para el maestro raimundo muñoz para estas partidas nada como raimundo muñoz su jugador valiente raimundo muñoz dice bernando gallez la pata es el único que le puede ganar a harry samura dos negras 12 a 2 sigue el marcador 10 de ventaja para el mexicano dice jordan grajada se me hace que harry se está dejando ganar pues no creo porque por fuera creo que le metieron otros 5 mil amigos alguien que le puede ganar a harry y es raimundo si efectivamente otra que se le va a harry otra etra harry no está haciendo su partida como en otras con unas partidas anteriores donde prácticamente barrió a todos sus contrincantes pero aquí se le aparece el raimundo muñoz gracias miguel ángel rodríguez seguimos seguimos adelante y vamos a tener muchos muchos torneos por delante ya vacunados vamos a empezar a salir al extranjero vamos a tener muchos torneos a nivel internacional aparte el que vamos a tener de la copa internacional villar online y nos vamos seguimos seguimos en la partida ya 6 tiros igual una otra para la patita 2 para la patita y donde acomoda la bola blanca donde la va a poner en el rincón en el rincón y ahí está posiblemente la 3 y vámonos por la serie patita vámonos 3 va a dobletear la bola roja la va a poner nuevamente ahí donde está miren la va a poner ahí mismo a ver si no le choca la libre del cochillo que y vuelve a dejar la bola donde yo les había comentado dobletea la bola roja y dice César Próspero el juez internacional se ha convertido en juez internacional nuestro amigo César Próspero abogado de profesión y amante del villar a las tres bandas dice Jaime Rivera está nervioso Harry no estoy yo estoy más nervioso yo que Harry muy buena la partida 4 carambolas para el mexicano y este momento se pone la partida 16 por 2 16 por 2 arriba el mexicano Jerry saludos Jordan a cuántas van a van a 50 carambolas 5 para el maestro Raimundo Muñoz estos son los partidos de Raimundo Muñoz le encantan estos partidos fuertes se ha acostumbrado a la gran presión del maestro Raimundo Muñoz pero aquí no hay nada no hay nada escrito amigos hasta la carambola número 50 parece la 6 buena 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 6 6 desde aquí la vi 6 carambolas para el maestro mexicano que está con todo porque le dicen la patita al jugador así desde chico le dice algo muy mucho humo ya partieron claro el colombiano no no partieron amigo yo soy testigo de eso como en esta sala 6 6 para la negra y este momento se pone 18 a 2 18 para Raimundo Muñoz 2 para el que está en la mesa el colombiano Harry Samura que tremenda ventaja le acaba de sacar el maestro Raimundo Muñoz 18 a 2 18 a 2 esto está muy interesante vean vean la reacción que va a tener Harry Samura una la otra la mete suave 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 esa va a ser buena va a ser buena parece que se va colgando se va colgando se va colgando la acaba de fallar una de las carambolas más fáciles a la que nos tiene acostumbrados Harry Samura la acaba de fallar y esto se pone 18 a 3 15 de ventaja de edad para el maestro Raimundo Muñoz dice Alan 900 gracias a todos ustedes que nos siguen Villar Online siempre agradeciendo a nuestros seguidores muchas gracias no se olviden los que no se han suscrito a la página que vamos a tener la rifa del taco million dólares ya tenemos la pregunta que vamos a hacer en nuestras transmisiones en vivo en la copa internacional Villar Online un taco de aproximadamente 400 dólares totalmente gratis para todos ustedes nuestros fieles seguidores desde nos hicimos una fusión de Villar Online con Villar Online no es porque esta es una nueva etapa que tenemos grandes sorpresas para ustedes junto con el mercador menciona las entradas no tengo las entradas amigo se las hubiera querido llevar pero ya me ganaron estos jugadores les compartí la aplicación para que ustedes la lleven pero si ustedes me hacen el favor de llevarla con gusto la estaremos aquí viendo compartiendo con ustedes miren una buena tabla del maestro Carlos Zamora y el público el público aplaude 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 la gran carambola se puso color dormido dice Héctor Martínez una carambola le va a chocar le va a chocar Harry Zamora se sabe que le va a chocar no le choca se arrepiente se vuelve a regresar Harry Zamora ya se iba a sentar ve que se corrige la trayectoria de su bola ya lleva 12 horas va a empezarlo bueno esto se pone bueno amigos color dormido es poco saquen las medicinas las tortas la coca cola para la presión esto se va a poner muy bueno parece la 3 fácil para Harry Zamora ahora sí efectivamente 3 para Harry Zamora una carambola que parecía que se iba a ir miren no se fue ya le metió 3 a la patita ya se escucha mejor gracias Roberto Limón buen domingo de Villar buen domingo de Villar y una gran final una gran final que mejor final que esta Raimundo Muñoz contra Harry Zamora 4 y miren se las empieza a acomodar el colombiano empieza lo bueno saludos Roberto Cisnero Luciano Domínguez 4 y ahí va Harry y la quinta le queda fácil y él sabe que la acaba de tirar muy mal 4 nada más para Harry a ver si no se cuelga la jugada próspero muy cerca de la jugada para evitar cualquier duda en la jugada y esto se pone de un marcador de 18 carambolas por 6 del maestro colombiano 18 por 6 12 de ventaja para el maestro Raimundo Muñoz México adelante efectivamente buen comentario de miren que buena jugada donde la metió el maestro Raimundo Muñoz un ángulo que veíamos que no tenía entrada pero lo mete toda la rotación con esa rotación alcanza a tomar la esquina y le mete otra carambolón al maestro Harry Zamora le choca no le choca le quita el choque otra respondiéndole esa serie que le acaba de hacer de 4 carambolas el maestro Harry Zamora saludos de Madero Tamaulipas Salvador Elías dile al juez que no estorbe es que el juez es parte de la partida y tiene que estar al tanto ya lleva dos Raimundo ya lleva dos ya lleva dos solo solo dos negras Rigo Santos ya le dijimos muy dudosa esos fallos de Harry a cuantas van a 50 carambolas amigos estamos pasando los 900 las 900 personas que nos están viendo en este momento vamos por más señores vamos por más es una gran partida una partida que podemos estar viendo a nivel mundial y totalmente gratis para ustedes saludos vamos Harry dice Héctor López exonarente cómo van quién es quién y tenés borracho cuál de todos aquí tenés borracho que está sobre la mesa una blanca Harry Zamora llega a su carambola número 8 20 a 8 12 de ventaja para el mexicano saludos desde Costa Rica Gerardo Alvarado bueno de tabla se va se va se va maestro Raimundo de largo carambola parecía que venía derecha derecha se alcanza a tomar la tercera banda abre el ángulo se la falla y vamos a ver qué hace Harry Zamora la garra de lleno de ida una para Harry Zamora y esto se pone 9 por 20 saludos Jaime Delgado Ochoa desde el Valle Salud Potosí vamos Harry vamos dice Héctor Pérez como quedó habilita le ganó el maestro Raimundo Muñoz no den por muerto a Harry no aquí no den muerto para nadie los dos son extraordinarios jugadores de series una serie aquí grande va a ser la diferencia vamos a ver y esto se pone 9 a 20 11 de ventaja para el maestro Raimundo Muñoz partida 50 carambolas saludos desde León Guanajuato Ramón Sandoval vamos pata vamos pata de patiño también echándole ganas aquí le van aquí le van señor estamos llegando a las mil vistas en este momento nos da mucho gusto que sigan las transmisiones de Villar Online estamos directamente aquí desde Zamora Michoacán vemos vemos esta jugada de Raimundo un golpe suave suave fino exacto hermosa jugada para Raimundo Muñoz viene derecha 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 y que creen que creen al último al último se recarga hacia el lado izquierdo y se le va esa jugada del maestro Raimundo Muñoz señores que gran partida saludo Ramón Sandoval una gran transmisión hubiera estado bien que estuvieras aquí transmitiendo la partida con un servidor Carlos Elías seguimos seguimos aquí en en el Villar el mago aquí en Zamora Michoacán Héctor Martínez vamos parcero todavía se puede dice saludos Víctor Gutiérrez dice miren que buena que buena tabla del maestro Harry dice el sonido que la mesa está caída estoy interpretando tus palabras amigos seguimos seguimos aquí en esta gran partida amigos ahora como se pone acaba de fallar esa carambola Harry con esta carambola son 20 a 10 10 de ventaja del maestro Raimundo Muñoz México arriba por 10 carambolas vamos parcero todavía se puede dice Héctor Martínez saludos a Fabián Chocolata Alejandro Cabrera Manuel Castellán Leonel Leonel saludos amigos estamos viendo una gran partida jugada de zigzag para el maestro Raimundo se va a pasar se va a pasar ya se levanta Harry Zamora brinca brinca de su asiento y Raimundo Muñoz le deja la jugada hasta el otro lado miren prácticamente le deja pegada la bola aquí en la banda corta que iba a ser que iba a ser Harry Zamora tiene la jugada difícil en estos momentos vemos que está difícil va a sacarle las coordenadas va a sacar las coordenadas miren que va a hacer que está midiendo posiblemente vayamos a ver una jugada de plus jugada de plus ya le sacó las medidas ya le sacó las medidas Harry Zamora vamos a destacar vamos a hacer un carambolón miren donde va por poquito se le va jugada difícil pero se va de largo el maestro Harry Zamora y en estos momentos vemos a Armando Monti dice vamos parceros vamos parceros vamos con todo Chicago y no es presente Ramón Ramón Sandoval compartan compartan porque estamos viendo una gran partida y está directamente para sus hogares donde quiera que se encuentre Roberto Mora dice vamos patita que no te espantes ya lo tienes que van a jugar de la patita 20 a 10 20 a 10 20 a 10 favor de Raimundo Muñoz Sergio Gómez saludos saludos amigos Sergio Gómez Raimundo Muñoz Alaniz a lo mejor dice Antonio Ortiz saludos desde la ciudad Vallecolid Potosí nuevamente jugada de Tique jugada para el colombiano ahora esto se pone 20 vamos a ver que acaben de tirar el maestro Harry José Pérez saludos desde Ciudad Vallecolid buena transmisión gracias emocionante la partida y nosotros la vivimos y le llega el choque llega el choque le quita Harry Zamora esa carambola ya la tenía en la bolsa el maestro Harry Zamora llega la la bola blanca y le quita le quita la carambola al parcero al colombiano al caleño marcador en estos momentos les había dado mal el marcador pero lo corregimos 10 para Colombia 20 para México ya se asustó el pata no son partidas son partidas con mucha atención amigos entran imagínense los nervios de esos dos jugadores dale Harry carajo vamos por ese chico dice Jorge Rojas Ramón Sandoval vamos México Miguel Ortiz vamos Colombia Jordan dice compañero de trabajo carambolón del maestro Raimundo Muñoz parece que la había agarrado fina fina pero no se fue a de largo Salamanca nos está viendo me gusta dice Jefe Jorfel me gusta porque es un partido bien estratégico efectivamente partidos de mucha estrategia esta partidazo señores partidazo el marca miren que jugada en línea jugada en línea tremenda carambola del maestro Harry Zamora empieza a perder la partida 11 a 20 ya estos momentos el Tigre Cervantes esta partida está como estás jugando a un promedio de mil o más yo no tengo yo no tengo los datos señores yo no tengo los datos de cómo va no me dieron chance de acomodarme para estar buscándoles el marcador y estarle llevando las estadísticas de la entrada pero no sé aproximadamente si no son mil un poquito más vamos Harry que ayer remontó igual pero esta no es la misma que ayer ayer fue ayer hoy es hoy y vamos a ver Carlos Alberto saludos Carlos Villares aquí presente Armando dice el compañero maestro hoy está como un cañón buena transmisión gracias amigo Héctor Martínez Charly Maravilla Héctor Pérez la señora de Rosado enviando mensajes sí sí seguramente está mandando mensajes la señora a su esposo para que esté viendo esta gran transmisión ya le leímos los mensajes desde aquí Dani Hermosillo saludos a Leil Luna Alex Núñez saludos maestro desde el Valle de Santiago Guanajuato lo que pasa es que Harry tiene un gran rival al frente y claro el del rival que tiene enfrente no es para menos es uno de los grandes jugadores que tiene México y para este tipo de partidas créanme de lo mejor que tiene México Jordan excelente transmisión saludos Cristian ahora ya están los dos son muy buenos jugadores pero ojalá gane Harry dice Rompi Rivera saludos desde Colombia Roger Ortega Fernando el que maneja más la fuerza mental va a ganar este torno si efectivamente la presión aquí hace su aparición dice uno de aquí un ratito y un ratito las bolas ya lleva dos Harry se está engañando se está engañando Harry y le mete ahora una serie tres al maestro Raimundo y esto se pone 20 a 13 vamos pata nota chique dice sonido roja que no sea chique la patita estamos con él buena imagen fuerza Harry Andrés México Andrés vamos con toda Harry Oliver Muñoz vamos Harry compartido ya Harry le lleva cuatro miren donde se acomoda la bola ahí viene la respuesta del colombiano ya lleva cuatro compartidos gracias por compartir ya casi llegas a las mil ojalá lleguemos a las cinco mil no no es para tanto las que sean son bienvenidas todo lo que sea parte de ustedes y que lo hagan con cariño nosotros les vivimos agradecidos sean diez mil dos mil tres mil todas son bienvenidas muchas gracias a todos ustedes gracias por la transmisión Wilberto ya te tocan esos treinta mil patita la patita va por esos treinta mil pero Harry ya le responde con una serie de cuatro y esto se pone quince carambolas a veinte quince a veinte peligrosamente ya se acerca a Harry Zamora está cinco de ventaja saludos a JDS mensajes a Sánchez Orlando Espinoza saludos amigo y Harry va a fallar esa carambola únicamente lo hubieras hubiera salido si hubiera salido si se hubiera apoyado en la banda larga y corta pero no agarra la corta y se va al doble cero una que se le va a Harry pero Harry ya viene de regreso Nacho Sánchez dice llévalo de casa le sabes que marca es el taco de Raimundo Muñoz al parecer es un jamba Raimundo Muñoz de nuevo le entra la partida y por fin Raimundo Muñoz sale de esa carambola la carambola siempre hay una carambola que nos cuesta trabajo de hacer a Raimundo le había quedado la carambola número veinte veinte se había quedado atorado ya hace la veintiuno le queda difícil la jugada y dice el mayonesas México México vamos Alex Núñez no digas nada pata tiene buena mentalidad una buena partida de la remotada de Harry Rier si exactamente cuánto le apostaste a la pata no sé por ahí ahí si Miguel quien sabe que tanto dice sobre si le fueron a la pata México vamos México bloquear mayonesas no el mayonesas es el que más porras se está echando en este momento amigos como vamos a borrar mayonesas la remáquina de sal saludos a mi gran amigo saldariega de la ciudad de la eterna primavera allá en Medellín Colombia Ramón Sandoval vamos vamos con toda sigue esto vamos México ya ya bloquear mayonesas me voy a decir estás estás viendo el tipo de juego y el tipo de jugadores y el tipo de mesas que sólo pignaste por hablar no sé quién dijo eso somos más de mil mirando la partida ojalá seamos más el mayonesas siempre va con los colombianos y va a ir a colombia a ver si no se queda por allá el mayonesas vamos para vamos vamos arriba colombia vamos a colombia vamos a méxico todos todos con su jugador favorito esto se pone ahora 16 por 21 5 de ventaja para Raimundo Muñoz vamos a ver esa jugada le va a chocar le va a chocar le alcanza a chocar al maestro Raimundo Saludos buena transmisión Mesas de Villaraguas Caliente Saludos amigos Unidos de Rua bloqueado porque es colombiano aquí a los colombianos los estiman muchos son grandes hermanos los colombianos déjame decirles que yo desde que llegué a Colombia siempre he sido muy bien recibido por esos grandes amigos he hecho una cantidad de amigos en Colombia que no les cuento sin miedo al éxito Uy Tamay Jesús Pérez cambia de nacionalidad dice cámbiale de nacionalidad mayonesas como hizo Harry a ver si te va bien Andrés igual Leonardo Susano Fausto Adri 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 dice también Villar Online siempre va con los colombianos yo voy con los mejores voy con los mejores con los mejores juegos no tengo preferencia dice Jesús de HS porque el mayonesas no comparte no yo creo que si compartió Roberto Limón Oswaldo Aguilera Villar Santo Domingo presente Manuel Castellán Remarque la remáquina dice Baquetón eres el mejor gracias amigo otro gran amigo que conocí ahí en Medellín Colombia junto con el Pasarela grandes aventuras con Pasarela y la remáquina dicen lo que no mayonesas porque el malinchista sin miedo al éxito arriba arriba Colombia Héctor Pérez salen hoy ya le apostó a Harry saludos Carlos desde Colombia desde Tolima esto es un clásico clásico de clásicos y efectivamente es un gran clásico otra carambula para Raimundo Muñoz se le va se le va y ahí no hay duda porque el árbitro está y la lupa cada carambula se acerca lo máximo que puede el maestro César Próspero Marco Antonio saludos Hugo Ávila Alex Núñez dice ya llegó Tilo listo compartido gracias Edwin le apuesto dos mil pesos colombianos algún mexicano dos mil pesos para los que no sepan cuánto vale la moneda colombiana un dólar es aproximadamente tres mil setecientos pesos un dólar por es lo que equivale tres mil setecientos pesos colombianos por un dólar mientras que un dólar en México es veinte pesos o un poquito menos esta partida ya se empieza a acercar en el marcador Harry Zamora Raimundo Muñoz ya llevaba una gran ventaja habla de Harry Zamora se queda atorado ahí en banda corta dice no comparto el mayo no así ya dijo que ya va a compartir ya le vamos a creer que se iba a compartir el mayonesa Manuel Alimir gran broma Villar Santo Domingo gracias Villar Santo Domingo la verdad que un Villar que le doy las gracias por su gran apoyo que tiene así la página de Villar Online y personalmente a un servidor aún gracias gracias Villar Santo Domingo y seguimos y seguimos transmitiendo ahí en Villar Santo Domingo casa casa de Villar Online seguiremos ahí Luis Fernando dice yo soy amigo Carlos y una bella persona gracias amigo Fernando y gol gol de esos goles quería la selección sobre Haití 0 a 0 este esta partida se le acaba de ir de las manos al maestro Raimundo yo creo que tiene que pedir un tiempo ahora el marcador mire nada más 19 para Harry Zamora 21 para Raimundo Muñoz 19 a 20 a 21 ya se puso más color de hormiga que que nada esta partida 20 a 21 gran respuesta del colombiano Harry Zamora yo creo que Raimundo Muñoz debe de pedir tiempo fuera para relajarse un poquito y entrar nuevamente a la partida viene parece que la carambula del empate parece que la del empate se va hasta la quinta banda y si señores se acaba de empatar la partida se acaba de empatar esta gran partida 21 carambulas saludos Miguel Ángel ¿cuántos son? 10 mil 10 mil pesos en dólares pero no sé si sean colombianos o mexicanos 10 mil pesos en dólares colombianos no Tito Rodríguez Mario Sánchez dice que ya compartió ya viste Mario te tuvieron que obligar a compartir las transmisiones de Villarona gracias por compartir este Mario conocido como el Mayonesas la sensación de las transmisiones saludo Ramón Sandoval Pedro Vicenzo creo que Raimundo Muñoz debe de pedir un tiempo tiene que relajarse Miguel Ángel Pascual obligando al Mayonesas a transmitir dice le gana la risa Miguel Ángel Pascual dice no que no Francisco Zaragoza el problema con los jugadores mexicanos es la mentalidad de eso no antes vamos a México el Mayonesas es novia de los colombianos faul le canta le canta Raimundo Raimundo Muñoz el faul desde antes que saliera se carambula le dice le dice Raimundo Muñoz faul hay que estar atento con ese tipo de jugadas porque esas jugadas esas jugadas son arreones y son faules pero solamente un árbitro o un jugador que sepa que sepa de lo que se trata se las puede cantar muchos se hacen como los que no se dieron cuenta pero la patita no es un jugador que no está atento a la jugada si alguien está atento a la jugada es el Raimundo Muñoz saludos a mi tía Alma Marcela Silva de Alegría en su cumpleaños le mandamos un saludo a la cumpleañera miren esa jugada se le niega ahora lo que son las cosas esto empiece a dar la vuelta el marcador 21 parejos antes que termine todo esto le agradezco esta emisión y muchas gracias amigo Tito Wolf que ya no entraba ya no entraba me comentaba y con esta carambola le da la vuelta al marcador Harry Zamora Tito Wolf me hizo un comentario muy importante que ya no entraba a las transmisiones de Villarón porque le llamaban lo regañaban lo regañaban al maestro Tito Wolf pero ya está de nuevo con nosotros él como muchos seguidores ya no entraban porque se sentían incómodos incómodos en las transmisiones cualquier comentario era mal visto entonces nos empezaron a mandar mensajes a nuestro messenger en privado explicándonos el motivo y tomamos cartas en el asunto y volvemos con ustedes gracias a ustedes porque también si no nos damos cuenta imagínense a donde hubiera caído esta página vamos a ver esta jugada esta jugada cómo va vamos a actualizar es el marcador déjenme asomar dos blancas y en estos momentos toma la ventaja Raimundo Jarres Amor ahora el marcador 23 para Jarres Amor a 21 para Raimundo Muñoz caballo que alcanza gana esa eso lo acabo de decir hace rato pero Raimundo van a ver van a ver a Raimundo se está estancando tiene que despertar tiene que despertar Raimundo Muñoz 23 a 22 dice Alex Núñez teníamos primero primaria trunca nos decía que no teníamos estudios no me digas a poco si decía eso de que no tenían estudios que bárbaro esa es una falta de respeto Alex Núñez qué bueno que nos lo dices los dos son buenos que ganan mejor dice no se vayan sin pagar su entrada hacen carambulas básicas ese comentario me llama mucho la atención la que acaba de hacer Alex Núñez eso que dice que no tenían estudios qué bárbaro primera vez que escucho eso qué mal qué mal qué hasta ahora me estoy enterando de eso pero no se trata de estudios hay que tener hay que tener educación antes que estudios amigos nadie somos nadie para juzgar a nadie pero ya están aquí con nosotros amigos ya llegó ya llegó el que andaba ausente ya llegó el que andaba ausente así que aquí ya estamos de nuevo ustedes no se preocupen aquí únicamente los podemos sacar de la transmisión siempre y cuando digan palabras obscenas o estén creando una polémica eso no está bien no está bien una serie de cuatro por el maestro Raimundo retoma la ventaja 25 por 22 no está bien les voy a decir por qué porque si ustedes observan alrededor de esta partida vean las familias hay niños hay señoritas hay abuelitas hay están las esposas de los jugadores está gente del pueblo y todos ellos nos ven y ellos se merecen el respeto nosotros por afuera nos podemos decir lo que quieran pero aquí no ellos se merecen respeto más que todo eso es lo que yo yo siempre he pensado no es porque nos espantemos de que no sabemos no sepamos decir las groserías pero esa es una manera de que yo siempre he visto el villar hay que seguirlo dignificando es bonito el villar saludos carlos arturo saludos de arauca gracias villar santo domingo charlie a cuantas a 50 carambulas vas que dice 10 gana el que llega a las 50 si efectivamente ahora ya empieza Manuel Vladimir ya empieza Vladimir a ser el primero en decir un comentario fíjate que Vladimir ese comentario no creas que lo ignora la gente que lo está leyendo ya los niños no los engañamos y obviamente si tú lo dices pues ellos lo van a seguir tiro de miedo del patita no cual tiro de miedo si este patita está más curtido que nada está más curtido que nada el maestro Raimundo Miñoz y ya tienen que ir perdido también van a pasar dentro am curar yo pues tiempo no 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 c no no Bueno amigos, buen break Que pidió el maestro Raimundo Muñoz Creo que esto es lo que le hacía falta Al mexicano para que se calmara Un poquito Ya que Harry Zamora Se repone de una gran desventaja Y estamos Ya pasando la mitad De esta partida, estamos en la final Estamos a 50 carambolas Estamos México contra Colombia Vuelve a retomar la ventaja del Raimundo Muñoz Y mete esa jugada con toda la fuerza Para asegurar la carambola Y otra carambola para el maestro Raimundo Muñoz Regresa con un tiro de dos carambolas Ahora esto se pone 28 a 24 28 a 24 Ahí te va la tercera Ahí te va la tercera 3 Y donde le vuelve a quedar la carambola El maestro Raimundo Muñoz Donde le queda de nuevo Sigue en serie una jugada, dos vueltas No creo que tenga choque Y estaremos viendo una serie grande Ya lleva 3 Ahí te va la 4 Le quita el choque Esa carambola Es buena, es buena señores 3 A ver si no se va hacia atrás A ver si no se va hacia atrás El maestro Raimundo Se tuerce, se tuerce Como diciendo Ve a dónde vas Y le mete ya una serie de 4 José Le Ángel García Retomamos nuevamente la partida 50 y no a 30 Porque así decidieron la final Amigo La final a 50 carambola Rubén Castillo Seguimos Pascual Alex Francisco Regresamos a la partida Ven en lo más importante De esta gran partido Amigos Gran partida Miren que buena jugada Una carambola que tiene Bien estudiada Jarre Zamora la falla Y este descanso Es lo que yo le estaba comentando Le convino Al maestro Raimundo Muñoz Porque toma su segundo aire Ya lo estamos volviendo presionado Y llega Y hace una serie de 4 carambolas Toma, 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 toma La banda Larga, corta Todo el efecto Y por la rotación Se acaba de ir Esa carambola Y el marcador Lo actualizamos 30 para Raimundo 24 para Jarre Zamora Nuevamente Raimundo Toma la ventaja Ahora de 6 carambolas Manden saludos A todos Sus billares A todos Sus conocidos A todos Sus conocidos Mándoles Una gran oportunidad De que Manden saludos Porque estamos Con una gran audiencia Dice que la señora Ya se durmió No, no es que tiene la mirada Hacia abajo Viendo la partida Disfruta de estas partidas Ya que No ha sido el billar Dice Tomás García Cuántos son los premios Ya les comenté 30 mil al ganador Saludos al billar De Don Chuy En San Pedrito Tlaquepaque Saludos de Chismahuacán Un saludo A la señora de Rosa Ya le mandamos Tus sonidos Tus Saludos Saludos Desde Tijuana Amigo Villares Las Vegas Presente Aquí en esta transmisión Saludos A todos Los amigos De Villar Las Vegas Miren esa jugada Que hermosa jugada Que hermoso tiro Donde la metió Todos Públicos El aplauso Esa jugada La meten La meten Una jugada De plus Exacta Carambola Saludos de Cobán Guatemala Villares Chipi Chipi Eduardo González Que pasó Con Villarama Nel Lo último Que supimos Pues es de que Se retiró Se retiró De De la información La verdad es que Él iba muy bien Lo comandaba Ángel Salinas Saludos A la Señora Adonirra Luna De Xochitlán Todos los santos Del Profe Lleva Tres Carriz Zamora Saludos Almeza Sergio Almeestro Nicando Y el maestro Lapatita Irra Vargas Saludos Desde Pulican Bola Nueve En Querétaro Ya se le fue Lleva tres Se le acaba de ir Pero hizo una serie De tres Con esas tres Llega A su carambola Diecisiete Diecis Ah no Perdón Veintisiete Por treinta A favor de Raimundo Muñoz Saludos Desde Toluca David Mireles Gran jugador Próximo maestro David Mireles Manuel Gaviria Roberto Samudio Joel Guerrero Saludos a Omar Daniel Guerrero Hasta Querétaro Saludos a Omar Daniel Guerrero Hasta Querétaro Oscar Pineda Bernal Gallegos Horacio Azul Narra tu servidor Carlos Elías Amigo De Villar Online Juan Mauro Jorge Jiménez André Domínguez Marcador Se los acabo de dar Nuevamente Esta parece que la va a fallar Harry Samud Así la falla Veinte Diecisiete Arriba México Saludos desde El Villar Nueva Azacualco Nos dice Horacio Azul Saludos desde Colombia Medellín Desde la ciudad De la eterna Primavera Empresos Colombianos Son aproximadamente No podemos hacer cuentas Mil quinientos dólares Estamos hablando Que serían Un Serían casi Cuatro millones Doscientos mil pesos Saludos Escobar Juanca González Desde Nueva York Nos ve Juanca González Saludos También a Juanca González Otra gran parcero Saludos a Adrián García Moisés Hernández Ramón Mejía Rayito Tiago Excelente Transmisión Jairo Arriba Colombia Hugo Sánchez Desde Costa Rica Saludos desde Frenillos Zacatecas Vamos Vamos Dice Eva Natalia González Echándole purras Al parcero Harry Zamora Alonso Reyes Saludos Maestro La otra Caburambola Así fue Ahí hay un juez Ellos son los que deciden Yo solamente narro Amigo José Guadalupe Lleno 3027 Que carambola Acaba de tirar Ramón Muñoz Pero agarra Poca bola Y en su regreso Sale directa Porque dejan fumar A las personas En esta zona Dejan fumar Amigos Saludos Para usted Y mi buen amigo Dice Horacio Azul No Cházaro Ya no Narra En esta Página Amigo Ya oyeron Lo que me acaban De decir Que lo regañaba Y les decía Incultos Increíblemente Que noticia Me acaban De dar La verdad Es que Estaba Estaba Abandonando No abandonando Si no me había Confiado de la página Y eso Eso si No que No me ha gustado Saludos José Luis Castillo Víctor Gutiérrez Alberto Sara Tegabel López Mando un salud Al Villar Del Coruco En Zaguayo Mechoacán Saludos Al Villar Del Coruco Guillermo Olivos Hace su presencia En la transmisión De Villar Online Amigo Elías Un abrazo Que gran final Dos grandes jugadores Y efectivamente Saludos A Israel Luna De Tecamachalco Puebla Cuanto es Treinta mil Pesos En colombianos Treinta mil Pesos Estamos hablando Como de nueve dólares Ah perdón Treinta mil Pesos Una Si Ahí nos corrigen Cerca de seis millones Saludos Desde la ciudad de México Vamos Pata dice Alan Segura César Uribe Saludos Desde el Villar Libertad de Toluca Su líder El compito Saludos A Juan Cá De Nueva York Fito Serano Le manda Saludos A Juan Cá Un gran amigo Allá en la ciudad De La Manzana Nueva York Vamos a ver que día Regresamos a Nueva York Al torneo de San Lee Viene 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 César Solamente Una Una Negra Saludos Saludos Amigo César Urbina Vamos Patita con Toño Armando Fuentes Manda saludos A la familia Fuentes Chávez Saludos A la familia Fuentes Chávez Armando Fuentes Saludos Amigos Eduardo González Nos dice Que era su buen amigo Pues yo creo que Tú eres Su único Buen amigo Porque todos Se quejan Un saludo A los villas Del pueblo De Bogotá Hernán Jesús Horacio Juan Rodríguez Joel Guerrero Saludos Al villar Merlín Saludos Al villar Loros Allá en Puela Me puedes decir El marcador Claro que sí Amigos Dejen que tire Jarres Zamora Para no Interrumpir Su tiro Tiro de plus Pero esa ya no va a ser La tira suavecito Está esperando Que se vaya cayendo Ya se para Raimundo Muñoz Y dice nada Nada Y esto se pone 30 para Harry 31 para Raimundo Muñoz Cerrada Cerrada Esta final Ahí viene Ahí viene lo bueno Vayan por las medicinas Las tortas Y la Coca-Cola Por aquello De la presión Saludos David Mirales De Teluca Le mandan saludos Ramón Campos Saludos Salud a la carambola House de Puebla Y seguimos Mira que carambola Apenas Y la arrozó Carambola Número 32 Para la patita Dice Dice Que se están partiendo No Aquí no partieron Imagínense Que Harry Tiene su patrocinador Y ese patrocinador No No reparte nada Incluso Aquí Es muy raro Porque ellos van Por todo Sarape Villar De Saltillo Presente En la transmisión De Villar Online Que eliminó Para la Fox El que está Ahorita En la mesa Harry Zamora Lo dejó En cuatro Carambolas Bob Saba Sara Te dice Vamos patita Cuanto tiempo Se hace A la ciudad De México De donde A donde Carambola Carambola De tabla La garra De lleno No alcanza A librar El choque Y carambola Que le va a dejar Fácil al maestro Raimundo Muñoz Yo estoy Pensábamos Regresándose La noche Pero la verdad Están cayendo Unos aguacerazos Y en la carretera Hubo mucha leblina No nos queremos arriesgar Mañana regresamos A la ciudad De México Y seguramente Estaremos Estaremos Presentes En el torneo De parejas En el Villar Azteca Saludos Antonio Muñoz Saludos Antonio Muñoz Dice que Dos tortas De jamón Con queso Para el come torta Si gana Raimundo Muñoz Saludos Carlos Samuel López Hay que escuchar Las partes Hay que escuchar Las partes Del señor Cházaro Pues Déjenme decirle Que por lo menos En la página De Villar Online No va a volver No va a volver A transmitir El Cházaro Un saludo Carlos Quien eliminó Casquillo Eliminó Casquillo Palafox Saludos Saludos A los Villares El Sheriff Ellos no parten Menos Si juegan De apuesta Menos Van a jugar A partir De eso Es lo que yo Les estoy comentando Una jugada Cruzada 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 Se va a pegar A la banda Van a quedar Las dos bolas Pegadas A la banda Larga Que va a hacer Ahora Harry Zamora Esto se pone 20 A 21 Arriba El maestro Mexicano Tercán Vamos México Héctor Pérez Michel José Edinson Lucho Muñoz Raúl Tortón Cuánto Gana El patrocinador Ahí si no sé Esa es cuestión Entre ellos Además De ser Usted Un pionero De Latinoamérica Es un señor Muy respetuoso Gracias Por tu Gracias por tu comentario Amigo Evercruz También lo he conocido Desde hace mucho tiempo A Evercruz Tiempo de no verte Parcero Pronto estaremos Por allá Él vive En León Guanajuato Dino Dino Adrián Mugía Cuántos van Ya les di Ya les comenté Por qué no Transmite Y no va a transmitir Ya para esta página El señor Cházaro Adrián Mugía Contreras Pues ahí está La contestación De Contreras Y esa es decente Amigo Contreras China Moreno Guerras Van a 50 carambulas Dicen que El cansancio Está siendo Mella Una Una para Harry La partida La verdad Está Cerradísima Señores Porfirio Muñoz Esto va 32 iguales Y miren Acaba de ser Una jugada Casi Le pega A la mesa Yoni Quezada Algún día Nos apareceremos Nuevamente Allí a San Luis Al Villar De El Villar Tangamanga Allí a saludos A todos Estos amigos De esta Vecas Que jugada Acaba de Tirar Harry Zamora Increible Una jugada Corrida Parecía Que se iba Y llevaba Demasiada Rotación Suelta El veneno La tercera Banda Y tómala Rayito Otro de los Que estaban Afectados Por el maestro Cházaro Efectivamente Tenía razón Gracias Amigo Rayito Pérez Incluso Creo que Te habían Bloqueado Por lo que Tengo entendido Bruno Michel Felipe López Saludos A su tía Alma De Felipe López Marcela Silva De Alegría Hoy es su Cumpleaños Pues vámonos Al pastel Vámonos Al pastel De Alma Marcela Saludos A tu tía Felipe López Guillermo Prado Si hemos Hecho una Cobertura Desde que Comenzó Hasta que Está terminando Este Molina Miguel Rodríguez Tito Wolf Gracias Amigo Tito Wolf Siempre ha Estado En nuestras Transmisiones Y créanme Que hemos Tenido Comentarios Muy Fuera De lo Común Pero Tito Wolf Sabe De lo Que Se Trata No No fue Fául De Harry Porque Como no Le pegó La bola No le Podemos Cantar Como Fául Que Bonita Jugada De Raimundo Se Apoya En la Tercera Banda Baja En el Diamante Tres Y Toma La Carambulón Del Maestro Raimundo Ya le Mete Dos Acaba De Hacer Dos El Maestro Colomiano Ahora Nuevamente Retoma La Ventaja El Maestro Raimundo Muñoz Ahí Se Viene Lo más Interesante De Esta Partida Bonito Golpe De Raimundo Pero Miren Hasta Donde Alargo Y Se Va Aquina Zapata Saludos Andrés Margal Saludos Francisco Vaz Alberto Santiago Les Actualizo El Marcador 33 Para La 33 Para El Maestro Harry 34 Para Ray No 33 Para Raimundo 34 Para El Maestro Colombiano Si ya no le Demos Importancia A ese Tema Tienes Razón Edson Arana Vamos A Seguir Vamos A Seguir En la Transmisión No le Den Importancia Algo Que No Tiene Valga La Rebundancia No Tiene Importancia Estar Tocando Ese Tema Señores Vamos A Disfrutar La Partida Sigamos Mandando Saludos A Todos Sus Conocidos A Todos Sus Seres Queridos A Través De Esta Gran Transmisión Estamos Viviendo Una Gran Transmisión Una Gran Partida Una Gran Final A 50 Partida A 50 Puntos Jugada 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 Bonita Bonita Jugada Carambolón Carambolón Del maestro Raimundo Muñoz Y esto está Que arde El maestro Harry Zamora Le aplaude La carambola A Raimundo Muñoz Esto está Esto está Que arde Señores Esto está Que arde Hernán Rojita Saludos A Harry Zamora Ya lleva Dos Raimundo Y ahora Le vuelve A dar La vuelta Al marcado Juego De Volteretas Sigamos Mandando Saludos A Sus Seres Queridos A Los Villares Donde Asisten Es una Gran Oportunidad Para que Vean Para que Vean Que están Viendo Una partida De Nivel Mundial Andrés Madrigal Dice Vamos Vamos Colombia Gallos Dice Vamos México Ramón Salobal Vamos México Fuerza Maestro Harry Se le Apoya Jairo Le da Fuerza Colombia Francisco Los Está Viendo Javier Manuel Sánchez Villar De Calidad Está Viendo Cristal Felipe Salud Salvez Y Lanao El Guerrero Vázquez De Muna Rayito 4 Para El Maestro Raimundo Muñoz Empieza A Conectar El Maestro Raimundo Muñoz Ahí Tiene La Quinta Dejeme Calle Porque Tiene La Quinta Fácil 5 5 5 Para Raimundo Muñoz Ahora Con Estas 5 Raimundo Muñoz Retoma La Ventaja Nuevamente Y Vamos 33 A 34 4 Favur Harry Pero Con Estas 5 Ya Le Da La Vuelta Al Marcador Nuevamente El Mexicano Raimundo Muñoz Que Gran Final Estamos Viendo Miren Esa Jugada 5 5 Para El Maestro Raimundo Muñoz Vamos México Y Salen Las Banderas De Argentina También Aquí Viendo Esta Gran Partida Argentina Presente Costa Rica Panamá Chile Guatemala El Perú Colombia Todos Toda Latinoamérica Aparte De Miren Que Bonito Que Bonito Golpe Esos Golpes Son Extraordinarios Los Que Da Harry Zamora Le Meten La Bola Corrida Le Da Una Pausa Su Bola Saca El Choque Deja Que La Bola Avance Vamos Pata Otra Gran Jugada Dos Vueltas Otra Gran Jugada De Harry Le Acaba Hacer Cinco La Patita Ahora Cuánto Le Va A Hacer Harry Uy Se La Alcanza Tomara Peñitas Hasta Harry Dice ¿A dónde Vas? Matamoros Presente Vamos Ramón Sandoval Esto Está Que Arde Señores Saludos Desde Argentina Arre Dice La Patita Maestro Ramón Semigallo Edson Araña Feliz A Ramón Sandoval Que Partida Que Partida Ramón Muñoz Llega Su Carambola Número 39 Cómo Le Quitó El Choque Harry Zamora Qué Manera De Quitar El Choque Ahora Ya Le Responde Responde Con Tres Carambulas Harry Zamora Esto Está Color De Hormiga Esto Está Que Nadie Se Mueva De Sus Asientos Llega Tres Toda La Contra Toda La Contra Para Que Estire Estira Estire Y Va Para La Carambola Número 4 Harry Zamora Les Responde A La Serie De 5 Del Maestro Raimundo Muñoz Qué Partida Estamos Viendo Amigos Raimundo Hace 5 Le Responde 5 Le Responde Con Las Mismas 5 Harry Zamora Partida Partida Cardíaca Partida No Se Pueden Perder Este Final Ya Lleva 5 Harry Toma La Bola De Llega Hasta El Fondo Agarra La Bonda Agarra La Banda Corta Larga Corta Se Queda De Lago Le Repite La Dosis Al Maestro Raimundo Y Esto Se Pone 38 Para Harry Zamora 39 Para Raimundo Muñoz Vaya Esa Carambola Y Ahora Vamos A ver El Castigo Que Le Va A Poner El Maestro Raimundo Muñoz Esa Va A ser Buena Esa Soma Raimundo Para Verificar Que No Se Le Vaya Esa Carambola Parece Que Iba Larga Una Más Para Raimundo Muñoz Esto Está Que Arde Señores Nadie Se Mueve Miren A Todos Ahí Hasta Agarrados De Las Manos Otra Jugada Viene Buena Se Va A Recargar Hasta La Banda De Abajo Va Hasta La Banda Corta 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 Va A Salir Va A Salir Se Cuelga No Se Cuelga Uy Se Le Van Saquen Saquen Ahora Si La Coca Cola Porque Esto Está Está Que Arde Aquí Todos Agarrados De Las Manos Haciendo Cadenita Roberto García Tiago Miguel Díaz Vienen La Gente Como Está Aquí El Público Que Nos Está Viendo Vean 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 Con Que Emocion Con Que Alegría Están Viendo Esta Gran Partida Entre Estos Dos Grandes Jugadores Harry Zamora Y El Maestro Raimundo Muñoz No Se Pierdan Estamos Estamos En Las Últimas Carambolas Raimundo Muñoz 40 El Maestro Harry Zamora 38 38 José Daniel Aquí Los Albores No Entran Amigo Esos Albores Cualquiera Te Los Entiende ¿Por qué no Mandas Mejor un Saludo Amigo Decentemente Amigo José Daniel Torres Jan Fran Sarmiento Ángel Beto Zapata Saludos Lozano Allá En Bogotá Saludos Tito Gol Te voy a Banear Saludos Para todos Esto Si se rapan Dos Para Raimundo Carambola Número 42 Por 38 Nadie Se mueve De sus Asientos Que partida Tan Cardíaca Dos Carambolas Ahí te viene La tercera Tercera Carambola Viene en fila Viene en fila Buena Carambola Para Raimundo Tres Carambolas Y Acomoda La otra Miren Donde puso La bola roja Ahí te va Otra serie De cuatro Cuatro Para Raimundo Esa es buena Cuatro 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 Para Raimundo Y aquí Tengo al lado A Harry Zamora Nada más Lo vemos Nervioso Ya pone Su piel Cambia A un color Ya rosado Cuatro Cuatro Y cinco 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 Para la patita Increíble Partido Amigos Estas Estas partidas Son para editarlas La vamos a editar Allá En la casa Vamos a sacar El bar Vamos a sacarle Vamos a sacarle Las estadísticas Y las entradas Las vamos a editar Y se las vamos a Retrar Seis carambolas Para Raimundo Muñoz Una jugada Que tiró Si no le daba La primera La segunda Seis carambolas Llega su carambola Número Cuarenta y cinco No Llega su carambola Número Cuarenta y seis A cuatro Del triunfo Jugada de patita De gallo Patita De gallo Patita De gallo Y le sacó Una patota De gallo Le mete La siete El maestro Raimundo Serie de siete Atrás del triunfo Miren ahí está La serie matona Siete Siete Ahí te va La ocho Ocho La serie matona La estamos viendo Del maestro Raimundo A ver si acaba En serie Esta partida Lleva Ocho Cuarenta y ocho Por treinta y ocho De El maestro Harry Zamora Y ahí Estamos viendo Posiblemente El triunfo Del maestro Raimundo Nueve Nueve Carambolas Señores Increíble Harry Zamora Algo que todos Los jugadores Debemos de hacer Aplaudiendo A Raimundo Muñoz Esta gran serie De El maestro Raimundo Muñoz Jugada Corta La deja ahí Le deja ahí Le da Le da una esperanza A Harry Zamora Y esto se pone Cuarenta y nueve Cuarenta y nueve Carambolas Por treinta y ocho Ay a sacar Los españoles Porque estamos sudando Vamos México Cuarenta y nueve Treinta y ocho Vamos a ver Si no Harry Zamora Ahora Que hará Harry Zamora Ante este tiro De Raimundo Muñoz De nueve Carambolas Carambola De retroceso Le alcanza A chocar Una sola Blanca Treinta y nueve Para el maestro Colombiano Cuarenta y nueve Para el maestro Raimundo Muñoz Carambola Para campeonato Carambola Para campeonato Vamos a ver Raimundo Muñoz Una jugada De pata Así se llama En México De patita De patita Una patita Para la patita Y parece que se va A ir hacia atrás Parece que se va A ir hacia atrás Se va a ir hacia atrás Sale No sale Que carambola Se le acaba de ir Y aquí todo el público Se levanta De sus asientos Porque iba ya A aplaudirle A Raimundo Muñoz Y se le va Increíblemente Esa jugada Increíble Ya Raimundo Muñoz Casi lo vimos Que iba A alzar Los brazos En son de triunfo Y se le va Esa carambola Increíblemente Harry Zamora Va a tirar Una patita Para juego De una jugadita De pase bola La falla La falla Nueva oportunidad De maestro Raimundo Muñoz Ahora esa Esa carambola No sé si la vaya A tirar de tabla Tres bandas O va a tirar La O va a tirar Posiblemente Banda Corta Larga Y que haga Ahí el tiki Se va Va por la tabla Exactamente A las tres bandas Hacer Chunguitos Para que Raimundo Muñoz Haga esta carambola La tira Exacta Exacta Que gran triunfo Del maestro Raimundo Muñoz Partidazo Partidazo De Raimundo Muñoz Y todo el público Se levanta A aplaudir Al maestro mexicano Que partida Es de Admirarse Vemos a todos Miren a toda Toda la gente Se levanta Se levanta A aplaudir Al maestro mexicano Raimundo Muñoz Que gran partida Si alguien Alguien había Que podía derrotar Al maestro Harry Zamora Que venía arrasando Era este Que tenemos Ahí a su lado Raimundo Muñoz Y no vamos a cortar La transmisión Vamos a ver La premiación De este Gran partido Gran partido Que vivimos Lo vamos a Vamos a Editar este video Y lo vamos a Retransmitir Con marcadores Vale la pena Señores Vamos a ver